El presidente chino Xi Jinping se ha reunido con su homólogo de Vietnam, Chang Deng Chuan, quien inició este jueves una visita oficial de cinco días durante la que asistirá al Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional en Beijing. Xi ha recordado la reunión que mantuvo con Quang en noviembre pasado en los márgenes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico celebrada en Lima, Perú. Entonces, ambos mandatarios alcanzaron un importante consenso sobre la profundización de la cooperación estratégica e integral entre ambas naciones. El mandatario chino ha asegurado que los dos países deben trabajar estrechamente para implementar el consenso alcanzado, consolidar la cooperación en varias áreas e impulsar su asociación estratégica integral hasta un nuevo nivel. A su vez, Trump ha felicitado los éxitos de desarrollo de China en los últimos años. Esta es la primera visita oficial de Chuan a China desde que asumió el cargo en abril del 2016.